hola amigas y amigos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo según no me conoces mi nombre es Lorena y esto es Magic Moom y hoy os traigo un vídeo en colaboración con FlexiSpot este es el escritorio nuevo que me han enviado estoy súper encantada con él por aquí os enseño más de cerca el nombre de la marca y mirar qué bonito es es una maravilla vamos a montarlo y lo vamos a instalar porque esta va a ser mi nueva zona de trabajo ya sabéis que ya tengo un escritorio de FlexiSpot y estamos súper contentos es un escritorio regulable a distintas alturas puedes trabajar de pie más agachado como quieras de una forma cómoda es digamos lleva ese hidráulico para poder subir y bajar de forma electrónica con un simple botón y mirar qué bien viene organizado todo viene con sus instrucciones para ir viendo paso a paso incluso sus bolsitas con todos sus anclajes y tornillos van ordenados con números y letras para no tener ninguna pérdida así que os voy a dejar en la cajita de descripción enlace a ellos con todo detallado si hay código de descuento también lo tendréis todo detallado en la cajita de descripción y os voy a enseñar cómo lo montamos cómo queda y luego vamos a hacer una buena limpieza la habitación para ver el resultado de cómo queda esta nueva zona de trabajo donde tengo el ordenador y todas las cositas también aparte pues voy a hacer la cama que se quede bien arregladita para que se vea todo acorde en la habitación y luego veréis también el otro que tengo que está en la habitación de los nenes y he elegido este color que me encantaba el color madera vetado pero me apetecía poner una zona más oscura mirar cómo sub y baja es una maravilla porque los colores de la habitación aquí son en grises y creo que le queda muy bonito este es el panel de control para poder regularlo puedes memorizar las alturas puedes dejarlo bloqueado por si tienes nenes como me pasa a mí para que no me lo muevan y como os he dicho que ha quedado precioso vamos a empezar y lo primero que voy a hacer va a ser desenfundar toda la cama para poder echar a lavar todas las sábanas antiguas que ya usadas y voy a pulverizar ambientador textil y voy a poner de nuevo sábanas y una colchita por encima para que se vea bien la cama hecha al tener tres habitaciones pues una de ellas tenemos que tener aunque la utilicemos en modo despacho pues hay que utilizar la cama porque esta cama ya sabéis que se utiliza así que bueno por ahí tengo esa zona de trabajo y el escritorio queda perfecto a la medida y creo que queda muy bonito con la combinación de colores me ha encantado la verdad que me ha impresionado mucho el tablero el tablero hemos elegido un tono oscuro así como un negro el ébano es el color ébano pero tiene una veta de madera que queda precioso el anterior fue en color madera con blanco el madera más natural y llevaba la veta y eso nos enamoró pero este tengo que deciros que si os gustan los colores oscuros este con la veta queda precioso una vez que está la cama hecha pongo los cojines y voy a despejar esta zona ya lo teníamos instalado del día anterior de unos días anteriores así que ya lo está utilizando y por aquí voy a quitar cositas que tengo por el medio el café de haber estado trabajando y por aquí tengo un libro de instrucciones porque quiero enseñar bien de cerca el nombre y en el otro lado tengo una estructura de madera que hicimos casera bajo la ventana para poder poner la torre el aire acondicionado portátil que tenemos ahí para que os enseñe un nombre de cerca deciros que súper intuitivo es súper fácil de instalar y me parece una maravilla de escritorio por la altura por el tamaño puedo poner el ordenador el portátil la agenda jorge también puede trabajar súper bien porque puede hacer deberes y tenerlo todo muy a mano tiene una amplitud muy grande y es muy muy cómodo no como los clásicos escritorios que teníamos más pequeñitos la verdad que esto es una fantasía una maravilla y lo súper recomiendo he limpiado la balda de arriba y ahora voy a limpiar las pantallas también con este producto especial de pantallas con un trapito seco de algodón y luego terminaré de limpiar el polvo de la superficie porque es algo que entra dentro de mi rutina porque la zona de trabajo es una zona donde se utiliza muy a diario y evidentemente lo más importante es tenerlo ordenado y limpio para poder trabajar más cómodamente ya que tenemos instrumentos y aparatos electrónicos mesas sillas cosas cómodas para estar cómodos a la hora de trabajar si lo mantenemos limpio ordenado también es mucho mejor y se trabaja de una forma mucho más agradable a veces el hecho de trabajar desde casa es que pensamos que podemos ponernos en cualquier parte de la casa y así es más cómodo pero no hay que darle ese ton que cálido como estas lucecitas que estoy poniendo también porque da un toque muy cálido y si la zona está limpia y recogida pues es mucho más productivo y tener algo destinado para esa zona de trabajo por último voy a aspirarlo todo y ahora me voy a pasar a la habitación de los niños de los dos más pequeños que duermen juntos tanto jorge como alonso la otra habitación ya sabéis la cama la tengo puesta porque duerme el hijo de mi marido y siempre tengo que tener esa cama para poder utilizarla pero la zona de escritorio pues la utilizo yo en mi día a día para trabajo mientras los niños están en el colegio voy a hacer la cama y voy a aprovechar también para hacer cambio de sábanas aquí tengo literas y es un poquito más incómodo hacerla la cama pero utilizo estos sacos nórdicos con un relleno nórdico finito así de verano en el que lo cambio lo pongo en el saco nórdico anterior o sea nuevo y este lo he hecho a lavar y me parece súper cómodo para hacer literas es mucho más cómodo pues simplemente ellos también se pueden hacer la cama de forma muy fácil y es simplemente con unas cremalleras y listo estoy desenfundado también almohadas y cojines para hacer el cambio también mucho más que la cama que se pueden hacer Mientras voy haciendo la cama os voy contando en la parte de escritorio que también os enseñé un vídeo hace poquito que hicimos ahí una reestructuración en la habitación para que Jorge tuviera una zona de estudio más cómoda y agradable. También pusimos el escritorio de Flexi Spot que es este otro, así que deciros que veis uno, veis otro y parece totalmente otro escritorio distinto simplemente por los colores pero me parece una maravilla por la comodidad. Como os he dicho puedo sentarme con Jorge aquí al lado y estar con un libro, con la libreta, haciendo yo algo al lado, podemos ocuparlo de forma súper cómoda por el ancho y el largo que tiene tan cómodo. Lleva una estructura metálica que ayuda a subir y bajar para la altura para más cómodo para cualquier persona o cualquier niño a su altura y aparte podéis fijarlo para que no se entretengan de subirlo y bajarlo como os he dicho para dar seguridad. También comentaros que tienen infinidad de colores, tienen muchísimos colores y variedad para poder cambiar la estructura, el tablero, podéis elegir del color que más os guste o más os pegue en la habitación. Nosotros vimos que quedaba mejor el marrón y blanco en esta habitación y el negro con la pata negra en la otra porque la habitación es en tonos más grises y creo que ha quedado preciosa. Luego os voy a enseñar el resultado de ambas habitaciones y estoy muy contenta y la verdad que nunca había probado un escritorio de este tipo. Voy a aprovechar ya que estoy en la habitación y estoy dedicándole este ratito a la tarde a la habitación de ambos niños, de los tres, a poder sacar ropa. Tengo algo de ropa de invierno así que me he preparado esta cajita para sacar ropita de invierno, despejar un poquito así los cajones porque tengo que hacer algunas compras y así es la mejor manera de poder organizar lo que me falta y lo que no. Me cogí esta cajita para poder organizarlo ya que me gusta guardarlo en bolsas al vacío así que lo puse en una cajita porque así luego hago una selección de lo que me puede valer para el año que viene y lo que no para poder retirarlo y poder donarlo. Cada cómoda la utilizo para uno de los niños así que esta es la de Alonso, voy a retirar mucho. La verdad que en cosas de verano él tiene bastante porque hereda de su hermano, pero su hermano la verdad que últimamente le deja poco para heredar porque ya sabréis, no los en las que tenéis niños, por lo menos los míos rompen muchos pantalones. Así que bueno, voy a hacer una pequeña selección. Voy a dejar algunas cositas de pantalón largo para una noche así fresquita de verano, de noche, algún vaquerito o algo más de arreglar que lo tenía todo en este último cajón y ahora de la manera que lo he colocado puedo despejar bien y cada cosa, cada cajonera para cada uno que la última la tenía un poquito destinada para los dos. Y ahora voy a pasar al turno de la cajonera de Jorge pues para retirar también ropa de invierno o así de entretiempo pero siempre dejo algún pajama de pantalón largo o alguna cosita por si acaso, ya que yo aquí tengo que hacer cambio totalmente de armario o guardar al vacío en canapé porque no tengo más armarios que pueda utilizar, excepto el armario que tiene en la habitación que sí que tengo cajonera y estanterías y algo para colgar, pero intento dejar para colgar los abrigos y ahora veréis en el armario y os contaré un poquito cómo lo destino. Una vez que está organizada la cajonera voy a pasar a limpiar el polvo voy a empezar desde arriba hacia abajo limpiando esta estantería y quitando toda la decoración que tengo aquí y lo voy a utilizar con un producto multiuso, es una valleta de microfibra como hecho también en la balda de la otra habitación. Si veis esa pequeña mancha que hay en la pared es del ventilador que teníamos cogido a la pared, ahora lo tienen uno de techo y bueno, como ya sabéis, este verano con el calorcito nuestra intención es pintar toda la casa porque bueno, pues con niños, agujeros, cambios, quitas, pones y creo que ahora ya ha quedado perfectamente colocada con los escritorios cada uno en su habitación y hemos podido reestructurar exactamente la habitación como la queríamos. Por eso me costó un poquito encontrar la forma porque estaba pendiente de hacer estos pequeños cambios y poner en ambas habitaciones escritorio de FlexiSpot que quedan preciosos. En esta televisión que tienen aquí los niños para utilizarla los fines de semana voy a aprovechar también para limpiarla con el limpia pantallas. Ya sabéis, en los escritorios pues tenemos también cositas de electrónicas como son ordenadores y cositas así y ese producto lo utilizamos para limpiar todo el tema digital. Por aquí está todo desmontado, que lo saqué fuera, el portátil que tiene Jorge que lo utiliza pues si tenemos que hacer algún trabajito o los fines de semana para poder jugar. Y voy a despejar todo lo que tengo encima del escritorio y ahora veréis también este bonito color que tiene también FlexiSpot que es el tono que teníamos antes, el de madera vetada con la patita blanca y que veáis qué bonito quedan y la verdad lo amplios que son. Deceros también que tienen una madera súper gruesa son bastante pesados y aguantan muchísimo peso, creo que aproximadamente como unos 100 kilos así que es una maravilla y son muy resistentes. Este ya lo tenemos de hace ya bastante tiempo y la verdad que está como nuevo. Ahora me he ido al armario porque yo en el armario guardo alguna cajita con libros y con material para pintar me gusta tenerlo organizado para tenerlo pues bien vigilado y más teniendo un niño pequeño porque no te pinte cualquier cosita así que lo tengo organizado, pero se había desorganizado un poco esta zona. Así que como tengo estas cajitas que en concreto las quité del baño y tenía esta ya más grande y la tonalidad le daba, es la misma, es el mismo color pues la voy a organizar para poner en la cajita grande los libros de Jorge que utiliza para el cole poner la luz que tengo esta que se abre, se enciende sola cuando abres la puerta del armario y por aquí como veis sigo teniendo cajones. Estos cajones podría guardar ropa de ellos que es lo que hacía antes pero la destino en la cómoda. Voy a destinarla para poder guardar camisetas de tirantes, bañadores y en la parte del otro lado la he puesto todo en forma de balda para poner algunas camisetas de manga corta que a Jorge aún están grandes y toda la ropa de cama que utilizo para esta habitación. En las cestitas voy a organizar todas las pinturas, mochilas para excursiones y así se queda el armario pues más organizado y en la parte de arriba de la izquierda he puesto todos los abrigos porque es más complicado guardarlos, no me caben en ningún otro sitio así que las cómodas me dieron bastante bastante soltura para guardar cosas y bastante espacio para poder guardar que teniendo sólo un par de armarios es más complicado. Voy a por último aspirar la habitación y fregar el suelo y voy a hacer voy a fregar el suelo de las dos habitaciones y os voy a enseñar el resultado de cómo ha quedado los dos escritorios en ambas habitaciones estoy muy contenta como os he dicho, maravillada, impresionada, es de muy buena calidad, tiene escritorios fantásticos y fabulosos, colores muy bonitos para poder poner el estilo que queráis, más juvenil, más señoreal, más elegante y como veis son distintos pero preciosos. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. Gracias por estar un día más, no olvides suscribirte, compartir, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!